Tú me dijiste que quería que celebra el cumpleaños en una cabaña. Sí, eso era lo que yo quería. Aquí te traje. Te tengo una sorpresa ahí. Vamos a ver. Te va a gustar. Mira la sorpresa ahí. Biscocho, mi amor, ¿para qué biscocho? Para tu cumpleaños, una vejiga. ¿Y para qué vejiga? Para que es una vejiga, para cumpleaños. Pero yo te dije a ti que yo quiero celebrar mi cumpleaños contigo en una cabaña, como lo estamos haciendo ahora, pero sin bizcocho y sin vejiga. ¿Y si no hay bizcocho ni vejiga, pues no es cumpleaños? Claro que es un cumpleaños entre tú y yo. ¿Cuándo tú has visto un cumpleaños sin bizcocho y sin vejiga? Este que yo quería tener. ¿Eh? No, entonces no tiene sentido. Mira, pongo la vejiga ahí. Y también tengo otra cosa para ti. ¿El qué? Velo ahí. Compré dos gorritos. ¿Gorritos? Sí. ¿Y para qué gorritos? Para tu cumpleaños. Sí, púntelo ahí. Te ve muy linda. Viene para mí. Pero yo no quería celebrar mi cumpleaños con gorritos, yo no soy una niña. ¿Y entonces cuando es cumpleaños? Y con muñequito también. ¿No es cumpleaños entonces? Pero que yo quiero celebrar mi cumpleaños contigo aquí, tú y yo solo, sin bizcocho, sin vejiga y sin gorritos. Dime tú, no es ridículo. ¿Lo estamos celebrando? Claro que no. Pero si no te compraba esos detalles, entonces no era cumpleaños. Mira. ¿Y qué es tú ahora? Los pitos de cumpleaños. Mira. Tú estás relajando. Verá que es una broma, ¿qué tú me estás haciendo? ¿Broma por qué? Yo no quiero pitos, yo soy muchacho, yo no soy muchacho. ¿Por qué es para tu cumpleaños, mami? Ay, ¿sabes? Quítame esto. No quiero nada de esto. ¿Y por qué? Yo te dije a ti, quiero celebrar mi cumpleaños contigo en una cabaña, tú y yo solo, en la cama, tú y yo solo. ¿Pero estamos solos en la cama? Estamos con vejiga, estamos con gorritos, estamos con bizcocho y no me he dado ni siquiera un abrazo. ¿Eh? Ah, por el abrazo que tú estás, feliz cumpleaños. Sí. Mira, también te traje esto. ¿Qué es eso? Esto vale cumpleaños. Yo no quiero eso. ¿Feliz cumpleaños? Dios mío, pero dime. ¿Qué? Estamos celebrando. Yo te hacía a ti mamá duro. ¿Cómo mamá duro? Te falta esto todavía. Esto no. ¿Qué pasa que me crié con mi papá y mi mamá con principio? ¿Principio? Si ustedes te van a chapiar. Te voy a cantar el cumpleaños feliz ahora. Además hay que prender el bicocho. Ponte el gorro. Como que yo soy muchachita. Cumpleaños. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué? ¿A qué vienen dos gente a una cabaña? ¿A qué vienen dos gente a una cabaña? Una pareja a una cabaña. ¿Qué vienen? Ahí hay televisión. Ahí hay televisión. Hay una cama. Ahí hay televisión no. A pasarla bien. Los dos solitos. Pero la estamos pasando bien solos. Con el pito y tú. Feliz cumpleaños feliz. Cuando yo te dije a ti que yo quería celebrar mi cumpleaños en una cabaña contigo. Yo no me refería a bizcocho. Ni a vejiga. Ni a pito. Ni a gorrito. Como que yo soy una niña de cinco años. Dime. Yo me refería a otra cosa. Dime. No importa que no tengas cinco años. Como quieras un cumpleaños normal. Vamos a prender bizcocho ahora. Pide un deseo. Cumpleaños. Feliz. Te deseamos a ti. Mi niña linda. Sí. Pide un deseo. Pide un deseo. Esta vaina no se apaga. Te deseo que cumpla muchos años más. Sí. Y la pasemos juntos. Pues reto de nuestra vida. Te deseo que madure más. ¿Eh? Nada mi amor. Este pastel. Te lo compré con mucho cariño. Muchas gracias. Ahora ven. Vamos a los que dos parejas vienen. ¿Eh? A los que dos parejas vienen. ¿Vamos? ¿A qué? A pasarla rico. ¿Cómo pasarla rico? Ricote tú y yo. ¿Cómo así? Los dos juntitos solitos. Pero que estamos juntos solos te estoy diciendo de ahorita. Dime. ¿Tú estás relajando conmigo? ¿Qué no estás relajando? Pero ven el chapacato. Tú estás muy lejos. ¿Eh? Pero yo estoy bien ahí. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Pero ven para que me apague el fuego. Yo no soy bombero. No, 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 no. Pero yo te hacía a ti otra cosa. ¿Cómo otra cosa? Yo quería pasar mi compañero en una cabaña contigo solito. Pero estamos en una cabaña sola. Te estoy diciendo de ahorita. Pero que la pasemos ricote, ricote. Con los ricotes. Que la estamos pasando. Mira, mi pastel está bien rico. Me he traído una cabaña en el prende fuego y no me lo sabe apagar. ¿Cómo así que te prende fuego en el otro zapato? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Eso es para qué? Acuérdate. Al principio que te enseñaron a ti y tu padre. Vamos a partir del pastel. Vamos a partir del pastel. Yo no quiero mi pastel. ¿Por qué? Porque no quiero ahora. Pero te lo compré para ti. Yo me lo llevo para la casa. ¿Eh? Hay más vejín ahí. No quiero más vejín. ¿Tú qué tú piensas que yo soy niña? Que me voy a llevar la vejiga para mi casa para jugar con ella. Son los niños que cuando termine el cumpleaños se llevan toda la vejiga para su casa. Yo no quiero hacer con vejiga. No, yo la dejo aquí mismo. Mira, mira, mira. Deja eso. Yo te voy a enseñar a ti. A qué yo me refería cuando yo te dije a ti que quería celebrar mi cumpleaños en una cabaña. Vengo ahora. Espérame ahí a portadito. Pero ven acá. ¿Qué pasó? ¿Y fue a verme que tú viniste para acá? Me dio sueño fue. ¿Pero tú y yo vinimos a celebrar mi cumpleaños fue? Sí. ¿Y tú lo que estás durmiendo, eh? Verándome de coche hoy de jiga a mí como que yo soy muchacho. Ajá. Mira, date rápido. Abre sus ojos bien. Que a esto es porque yo vine para acá. What the fuck? What the fuck? Ven, vamos a los que vinimos. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo lo que tú estás haciendo, mi amor? Preparándome para los que vinimos. No, yo solamente vine a cantarte el cumpleaños feliz y a partirte un pastel y ya. ¿Y yo vine a esto? No. Ah, ¿sabes qué? Camina, lléveme por mi casa, está rápido. Ok. Y terminamos de una vez. Pues, no, 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 no. Chau. 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 Chau.